El niño del guero se busca el dinero Los niños del barrio no tienen horario ¿Hasta cuándo? Drogas, negocios, billetes y contrabando ¿Hasta cuándo? Voy a ver a mis niños tirititando Padres de familia llenan la nevera Madres en el paro fregan escaleras Controles de la policía en la carretera Los niños los llevan en la riñonera Pisos de protección, barrios marginales Niños sin estudio, pero como dale La ayuda que prometen por aquí no vale Bancos de comida, servicios sociales Tengo un par de panas que se fueron presos Su familia es la que carga con el peso Consecuencias de buscarse el queso Tuvieron que hacerlo porque no había ingreso Aquí nadie sabe nada, aquí nadie se fía No queremos saber nada de la policía Se buscan el pan en las noches frías Otra vez que duermen en comisaría El niño del guero se busca el dinero Los niños del barrio no tienen horario ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Drogas, negocios, billetes y contrabando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para mis niños tirititando Ellos lo hicieron por buscarse una salida Ellos lo hicieron por un plato de comida Aunque no tengan dinero son felices Tiene la mano llena de cicatrices Cuantas veces nos chocamos contra el muro Cuantas noches caminamos por lo oscuro Los golpes de la vida fueron duros Los niños del barrio construyeron su futuro Fueron tantas noches, tantas historias Todas ellas las guardo en la memoria La vida gira como una noria Ellos solo intentan buscar su escapatoria Por aquí no tenemos nada que perder Aprendimos a caminar antes que a correr Hace tiempo que perdí la fe Dios no me escuchó cuando le llamé El niño del guero se busca el dinero Los niños del barrio no tienen horario ¿Hasta cuándo? Drogas, negocios, billetes y contrabando ¿Hasta cuándo? Voy a ver a mis niños tirititando Ya, 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 ya Gracias.